Sí, qué linda que estás. Bueno, él hizo un video, en vez de qué linda que estás, qué lindo que soy. Qué linda que soy, soy un caramelo. Creo que los han hecho... No, me mato a pajas, lo habías dicho. No, no, ¿cómo te vas a matar a pajas? Y espero llegar a mi casa, si me vas a todas pajas, conmigo. El momento tierno de la mañana en Nueva Zelanda. Te lo voy a buscar en el total Facebook. Va a inventar, va a inventar. Juego a la botellita. Juego a la botellita conmigo. Han pasado mil años y sigue igual de cosas. Sigo y sigo gustándome. No puedo parar de decirme qué lindo que soy. Cómo me he visto. No sé cómo no lo sabe, si yo estoy tan bueno. Qué bueno que estoy. El chavo me da cuerda. Si vos no parás, él no para. Podés seguirnos debajo. Mira, el ejercicio para que termines va a ser así. Bueno, si seguimos así, empieza. Hasta a mí me cuesta a veces darme. Es porque estoy tan lindo en un jardín. No sé qué. Te va a gustar. Aunque yo estoy en la oferta. Por si no no ventan mucho el baile. El baile, el baile. El baile, el baile. 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 El baile.